...de la jornada de otra verdad, que la de las dos mundos, porque el diálogo no ha perdido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenen, no cobertarás a ti, no robarás, no matarás, no darás espacio de su modo, no codiciarás, y todos los otros se resumen en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues que nada más tu prójimo no le causará en nadie. Así pues, el cumplimiento en pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Pasamos a responder, dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor, y amas de corazón tu mandamiento. O de nosotros serán tus descendientes, Dios bendice a los hijos de los buenos, todos... Dichosos los que temen al Señor. ¿Quién es justo, clemente y compasivo, como un alumno que las minieras brillan? ¿Quién es compadecido, presta y lleva a sus negocios nuevamente, jamás se despegará a todos? Dichosos los que temen al Señor. Al cual de los mismos, oran siempre, conforme a la justicia, su prensa está llena de lloro en todo. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos ustedes, si los impulan por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. ¿No se pone primero a considerar si será capaz de salir con perdidos soldados en el encuentro del que viene contra él con el que viene? Porque si no, cuando el otro esté a tiempos, le enviará una empacada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes, que el Señor esté con ustedes, no puede ser un discípulo. Palabra de Dios, Señor. Palabra de Dios, Señor. Palabra de Dios, Señor. Y eso es, vibrar y acompañar las fiestas, las solemnidades a la iglesia con su respectivo acuerdo. Bueno, ayer le dio un estado muy maravilloso aquí, su escenario maravillosa de fieles difuntos. Y bueno, teniendo por vidas, que el Señor esté con ustedes, que el Señor esté con ustedes. Y bueno, teniendo por vidas, que el Señor esté con ustedes, que el Señor esté con ustedes, que el Señor esté con ustedes. Y con eso sí, pues, la reflexión, porque es prácticamente la reflexión que dice el día de ayer. La misa de fieles difuntos, la misa de fieles difuntos, la misa con un difunto. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia lo alienta? ¿Para qué la iglesia lo promueve? ¿Por qué la iglesia lo incentiva? Hay varias razones y me gustaría compartirse las siguientes. Primeramente, lo hemos dicho, es para importar al ser querido, para hacerlo crecer en nuestras oraciones, para seguir en nuestras oraciones, para suplicarle a Dios que no te haya gozado del cielo. Pero en su lugar, tiene un aspecto pedagógico, tiene un cariño, su matiz, una intencionalidad, la celebración instructiva, formadora, formativa. Y se pretende que el cristiano católico, al recorgar a un ser querido ya difunto, pues también prepare su paso final al otro mundo. Es recrear la conciencia de que se es finito, es decir, lo contrario de infinito, es decir, ir eterno en su vida. Y favorecer, estimados hermanos, entre nosotros, ese doble ambiente. Por un lado, el ambiente de gratitud, el ambiente de reconocimiento, el ambiente de homenaje. En este caso, pues hoy, nos acordamos de José, Benita Ruiz. Y tenemos la oportunidad de recrear su paso entre nosotros, de recrear la memoria que nos ha dejado. Sí, se extraña físicamente de la persona. Se añora su existencia y se añora su partida. Pero a la vez, nos favorece el que unamos nuestra oración y uniéndonos, nos veamos un poco más confortados. Más reconfortados. Hoy, sobre este altar, encomendaremos su alma, la alma concreta de él. Sobre este altar, depositaremos cada uno, a nuestro nivel, a nuestra manera, a nuestro modo, a nuestra capacidad, depositaremos sobre este altar una intención, un motivo, un propósito, un regalo para su alma. ¿Qué le regalas a su alma, Dios? ¿De qué le das gracias a Dios por él? ¿Qué resaltas de su vida? ¿Qué elogias de su pasado? De tal manera que le digas a Dios, Dios mío, Él, para mí, en vida fue esta persona, te agradezco. Y entonces, la misa tiene un sabor muy personal, muy particular. Y otra de las cosas que no quisiera dejar pasar, es que no tenemos, estimados hermanos, en que Dios nos puso en este mundo y hay dos textos de la Sagrada Escritura que sirven como ejes para nuestro desenvolvimiento por este mundo. Y los dos pasajes son de la Sagrada Escritura, precisamente del Evangelio de San Mateo, capítulo 5 y capítulo 25. En el capítulo 5, San Mateo nos recuerda las bienaventuranzas. Y en el capítulo 25, San Mateo nos recuerda las bienaventuranzas. Y en el capítulo 5, San Mateo nos recuerda las bienaventuranzas. Estos son los dos pasajes, estimados hermanos, que al católico en tiempos de pesar, en tiempos de sufrimiento, le correspondían repasar, releer, meditar, reflexionar. Y darle gracias a Dios, porque los familiares generalmente se mueven en esos dos textos, lo mejor dicho, de esas dos consideraciones. Estoy seguro que ustedes le darán gracias a Dios, porque el familiar, en este caso, pues, José. Ven, siéntate a mi derecha, tú que amas, me diste de comer. Usted me desnudo en el Espíritu. Usted me desnudo en el Espíritu. Que le demos al Señor nuestras regalas, que le damos a Dios, por toda nuestra comunidad, para que siga creciendo en santidad, lo vemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Y damos a Dios, por nuestros familiares, este siempre que le damos a los familiares de los seres, que le damos a esta partida, que le damos a esta ausencia, que Dios nos siga fortaleciendo y desde ánimo, volvemos al Señor. ¿Qué le pedimos, Señor? Dios, Padre, bueno, Señor, hasta que nuestras únicas te las presentamos, por medio de un bienvenido, por los cielos de los seres. Amén. 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 en nuestras vidas en el cuerpo de Jesús lo crecemos Padre nuestro hoy con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo de nuestro amor oramos a los padres que se quiten yo que se regalme a Dios Padre todo poderoso que se regalme a Dios Padre por el bien de todo su santa iglesia que se regalme señor las súplicas y ofrendas que te presentamos por la salvación de nuestro hermano José de Gnabriz a fin de que él ha podido alcanzar la plenitud de todo el Señor con el presupuesto nuestro que el Señor esté con usted con su espíritu y levantemos el corazón le hemos levantado el Señor le damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario es justo y necesario el Cristo le ven y se lo sienta gracias Padre de San siempre y en todo lugar con Jesucristo tu hijo amado por él es tu palabra es justo todas las cosas tu nuestro encastro para que yo por el palabra del Espíritu Santo y no sobre la Virgen María para nuestro Salvador que era el Señor y el cumplimiento de tu lugar para destruir la muerte en el que está la resurrección estirando sus brazos en la cruz y hacer que lo que hacía un pueblo santo por eso que los ángeles y los santos cantamos tu gloria en el cielo santo, 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 santo es el Señor oh santa en las alturas bendito es el que vive bendito es el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo que alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh santa en las alturas bendito es el que vive en el hura de tus ángeles en el amor del Señor santo, 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 santa de toda la sántica, salvó la vida de la sántica. Y aquí haremos sobre nuestro Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y en cual, cuando nos entregamos a su pasión con cremente acercada con paz, dando que gracias a tu apreción y lograr a su discípulo diciendo, tu madre para todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado con la sántica. De mismo modo, con la sántica, y dándote gracias a tu apreción y a tu apreción, que pasó a sus discípulos diciendo, tu madre para todos de él, porque esto es el canto de mi sangre, sangre y la alianza, y el interno, que será regalada por ustedes, siendo a muchos, para el promedio de los pecados. Hacer esto, y con la sántica. Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Aquí sea su cuerpo, el promedio de los pecados, y sus discípulos, 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 que les estoy cruzando, porque de la unidad, a plan, los participamos del cuerpo, y el santo de Cristo. Acuerdo que, según los dos meses, con el abierto de la piel, con el Papa Francisco, con nuestro hermano José Francisco, y todos los filósofos, los pascores, que de mi pueblo, llevaron a su pertención, con la fe. Recuerda, dijo José, que era una prensa, que llamaste a este mundo, a su presencia. Conceder, que sí, como ha dado, un parque, 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 y la gloria de la resurrección. Por Cristo, con el día, Dios es tan impotente, y la gloria de nuestro santo, que ha dado la gloria, con los hijos de los hijos. Amén. Y en esa gloria de la nación, los sagrados, siguemos en las enseñanzas, que son los de los cielos, para los cielos. Que lo fuese lo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra, en la tierra, en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día. Perdonamos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos creen. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Y líbranos, Señor, de todos los males, con su ser, el tan fácil de sufrir, amén. 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 Danos la paz Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Gracias, Señor Gracias, Señor Llegó una tarde Al contar las cosas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Me duele la brisa Y por las montañas A buscarlas La encontró Quimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Cumplió sus heridas La tomó en sus brazos Y a la vez Y a la vez Y a la vez Música Y el gran Tienes los heridas Y a la vez Y a la vez Música Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo. Este familiar suyo posee un medio, Padre nuestro que estás en el cielo. Que Dios santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que estás en tu voluntad de la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la afectación, y libres de Dios. Amén. Dios, que salve, María, que le dé gracia, el Señor es contigo. Benditares, el tomado de las mentiras, y los del mundo, en tu vida, en tu vida. Amén. Dios, que salve, María, que le dé gracia, el Señor es contigo. Que también nos ofenden a los que nos ofenden, y los que nos ofenden, y los que nos ofenden. Amén. 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 Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.